...viendo vidas. No basta con contar con modernos computadores, sino que más bien el objetivo es saber cómo utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El llamado no es tan solo para los alumnos, sino que también para los profesores. Es por eso que hoy el Centro de Educación y Tecnologías de Chile, Enlaces del Ministerio de Educación, dictó un seminario para los docentes de establecimientos educacionales en la Universidad de Antofagasta. De los tradicionales pizarrones, hoy ya ni se usan. Tecnologías como estas son las que cada vez más se utilizan en las salas de clases. Y qué hablar de los computadores, que más que un lujo, hoy es una necesidad. De hecho, hace un par de semanas, 407 alumnos de sexto básico de Antofagasta recibieron del Ministerio de Educación su primer computador. 30.000 en total fueron entregados en todo el país. Ellos son necesariamente jóvenes, jóvenes niños, que hacen cuatro cosas a la vez con tecnología, bajan música, hacen tareas, investigan, están conversando, son necesariamente, tienen la tecnología necesariamente incorporada en su vida. En la Universidad de Antofagasta, el programa Enlaces del Ministerio de Educación realizó un seminario donde investigadores y académicos de distintas universidades del país entregaron las herramientas para el buen uso de las tecnologías digitales en el desarrollo del aprendizaje del alumno. Y es que el desafío, más que para ellos, va dirigido a los mismos profesores. El desafío más bien tiene que ver con cómo hacemos que los docentes se atrevan a usar la tecnología con fines pedagógicos, con fines didácticos. Porque hoy día también los docentes usan, tienen correo electrónico, tienen sus computadores. Pero el cambio radical, la invitación y la innovación, tiene que ver con cómo los docentes se atreven a incorporar esta tecnología como un recurso disponible. Sin embargo, la capacidad para tantos recursos tecnológicos a veces no es suficiente. Por ejemplo... La experiencia que tienen las escuelas, ¿no es cierto?, nos da abasto para cubrir tanto recurso que ha llegado. Pero bueno, eso es justamente lo que tenemos que superar ahora. Este año, además, el desafío es la implementación de laboratorios móviles en las salas de clases. Y los que fueron financiados a través de un fondo municipal. 150 establecimientos de la región que postularon podrán contar este año con esta nueva modalidad de enseñanza. Cada chico va a tener un computador ahí, de tal manera que el profesor también va a tener un computador. Van a ver algún material didáctico que le va a permitir al profesor ir guiando la clase, ir indicándole al chico lo que tiene que hacer. Y evidentemente va a ser un trabajo más interactivo y más motivador. En cuanto al seminario que partió en la zona norte, se realizará en todas las regiones del país.